¿Qué es eso que tu pareja no sabe de ti? No, no la quiero compartir Bueno, yo creo que sí realmente que me atrae a alguien que lo conoce No sabe de qué noche me volé para cine con mi hermana Puede ser, sí, alguna vez infidelidad Soy más desordenado de lo que parece O sea, yo parezco ordenado, pero no Es que le meto cacho y no sabe Ah, bueno, yo digo que no soy celosa, pero sí soy celosa Que le dije que me fui, me fui a quedar, que no, me fui a quedar en la casa sin un amanecer Y me fui a quedar en otro lugar con alguien No tengo pareja No, no sabe nada ¿Por qué? Porque yo no le digo nada